Como decimos, venimos trabajando, todavía seguimos con las obras, la continuidad de obras. Estamos con la obra de Cloaca, haciendo una etapa de 10 de las 30 cuadras que vamos a hacer en estos meses hacia adelante. Seguimos con la parte de desagüe en cuanto al canal de la calle Puirredón, en el barrio San Vicente. Estamos nivelando y se va a empezar a nivelar todos los pasajes para poder tener una salida de agua importante y rápida hacia el canal de la Puirredón y todo lo que es la parte de entrada, como decía, de la calle Alén y la calle Julia Roca hacia el canal para que tenga una rápida salida del agua. Roberto, por último, ya que tocaste el tema de Saúl, ¿se está trabajando ahí lo que es la calle entre la avenida Rizati, la calle Libertad General San Martín? Creo que es 9 de julio esa calle. ¿Cuál fue la problemática? 9 de julio, eso bueno, como todos saben, tuvimos una problemática cuando esta lluvia que cayó en los primeros días de enero, más o menos tiene que haber sido el 15, el 16 de enero, no recuerdo bien la fecha, pero bueno, que inundó unas casas ahí, que bueno, había una situación que hablando con el ingeniero no se tendría que haber dado y bueno, empezamos, se sondió y se pudo ver que teníamos un caño roto. Ese caño roto tiene que haber sido en cuanto a la colocación, pero bueno, son las situaciones que pueden ocurrir en cuanto a estas obras y que bueno, levantamos un poco el pavimento, rompimos y vimos que realmente estaba roto y que a su vez tenía, al haber habido tanta cantidad de agua, había sido aplastado el caño. Así que bueno, estábamos haciendo ahora todo el relevamiento y cambiando más o menos unos 40 metros de caño. Esperemos que hasta ahí sea solamente, ¿no? Claro, por eso no pudo escurrir el agua, al estar tapado y apretado, se volvió el agua. Exactamente, porque tiene un caño de 60, así que tendría que haber escurrido, haber salido muy bien el agua y bueno, notamos que no salía y después con la última lluvia de 30 milímetros se volvió a suceder que la calle se anegó de agua. Así que bueno, ahí el ingeniero decidió romper el pavimento y descubrir el caño y ver en qué situación estaba.